Santa Cruz, mis heitados, en el mundo. Los mayas dijeron que una banda reinaría a través de los barrios sur 13, así se formaría, que en todo San Miguel Chepetepé, Chepetepé, controlaría el famoso Crucito, Plebe, Tercer, Scrapi, Johnny, Califas, Ogro, Pago, Palachos, Malverde. Les traemos una sorpresa a la banda por el mismo paquete. Andamos dándole publicidad al paquete de Rimo Andillano. Traemos al Talibán, traemos al famosísimo sonido impresionante, el Talibán Rimo Andillano en paquete. Más un ratito después de esta rola, se va a chingar una rola el Talibán, luego me chingo otra yo y luego el impresionante. Sale, sale, sale. Ya pasó Navidad, ya pasaron San Valentín, maldito travies, barrios sur 13, nunca tiene su fin, barrios San Miguelito, Chepetepé, Chepetepé, Crucito, Plebe, Poco, El Calibán, Palachos del Tor, de Malverde, Ogro, Chester, Johnny, Ocon, Rogo, Mis Daingados. No es hachizo ni brujería, somos los traviesos, traviesos, rifando en toda tu cabina. Esa Magia, Skyling, Crono, Larry, Mis Daingados, barrios de la Providencia. ¡Vamos a bailar! Y este es el estilo y el sabor. Tema nuevo, tema nuevo. Gracias por los indestructibles del sabor. Esta rola hasta el gabacho se va. ¡Ándale! Y este es el estilo y el sabor. Cuando vayas a San Martincito, cuídate con los más lindos cuadrones. Porque son los más cabrones. Ese chocistán, Gupín y el Moco. Con el famoso indestructible. Ese guapo. Junior Ramí. House Stranger. Esa es la grafiteria. Mickey Ryder, La Tosa. Certe. Pipe. Popeye. Mi compadre, el pandillero. El padre Chacal. ¡Ándale! Entre Toca y Mota llegó la famosa. Y el famoso a la crana y toda la raza loca. Y a Bolicote es uno a uno. A la crana el Tony, el Tato, Paco, a príncipe. ¡Ándale! Pecador. Guapo, crucito, padrecito, el Danny Jot. Duque, chugo, fantástico, payaso. Rillo, perro. Loco en la crana. No buscamos fama, mucho menos grandeza. Por eso no nos interesa, simplemente maravilloso de la cumbia y naturaleza. Para la famosa Kimberly. Ese chiepe, este es el guerrero, mis saingados. En la milpa, los celotes, en su cabina, todos los traviesotes. Barrio Azul 13, famosísimo plebe. Presenta la organización. Pago, crucito, calín, valdión y palacha. Cumbia, cumbia. Malverde, el pichono. Orla. Lágrimas. Oro, snit, tercero. Torce. Brujo, jester y todos los que me faltaron. Un trece. ¿Cómo dice? Señor, me piso en mi canalito por ser travesito. Mi destino. Dexter, smiley. Shaggy, pato, gado, chepetlán. DBS, strappy. El fly, del runny, skipper, mis saingados. Organización del madroso de Rosa Loja. Progreso del tremendo Daxter. El líder tímido. El cross, Dracula, bugger. Psycho. En la saldura. ¿Cómo dice? Escuadrón de raza loja. Gózalo. Chepete, pese, micir, mojo, latoso, escato. Alacrán, grafitero. Sanideros TV. Mañana nos ven en la tele. Un gale sabor. En la calle, pintamos en las cantinas, jugamos. En el sucibe mayor. Vengan para el grito de guerra, puros araganes de la 26. El creador de la organización. Ya nos reportamos. Silatriz, alacral, el scrap interno. Cuervo, payaso. Sayayin. Smoky. Colmillo, esclavo, vida loca. Con el grito de guerra, toda la raza loca. Loca. Es Scrappy, Drácula. Y Fee, el Zumba. Y todos los desmadrosos. Representado. A Ocotequina, la bella llegó. La reina, traviesa, organización inalcanzable, travieso. Y travieso. Esa es Par, Scarley. La princesa, chispita. Emily. Aprodita, Mario, Cristo, Reis, al marco. Niños malos, niños malos. Ángeles. Ángel, también. Leis. Cesarín. Gran familia. Niños de la noche. Mi Aigao, el loco, el Wichy, Sony. Que ven a las chelas. Inestructible a Adrián Ramírez. Julio Ramírez. Famoso Martín. Ya llegó el killer. Vengo representado. Mi barrio, escuadronzote, Rosa, loco, mi Aigao. Guachan, ¿quién vino? Guachan, ¿quién llegó? Aquí en la cabina gritando, yo soy traviesote. De por vida, Santa Cruz. Y por Merida, el indestructible Johnny Ríos, Juárez. Rabiesote de puro sabor. Vida, Santa Cruz y la gente de San Agustín. Larry, profeta, pequeño, naguán, crazy. Wicho, yo, que triste. Ándale para... Para Maricito Record. El ingeniero de las luces, solo tú te luces. Desde Cuauce Guerrero salimos esta noche hasta la... Cabina y ahora reportamos. Todos los Diabolicotes 666. Y casa loca. Loca llegó el famoso Chester Perka. Sayayí. Ensaicado. Llegaron otras miedos en la agenda. De Quiro. Santa Cruz. Famoso Chris. Merida. Tinker. Angel. Ríos. Graffiti. La Hacienda 632. Son indesestibles del sabor. O sea... Famoso el niño de la noche. Ya viene... Ya viene a apoyarte. No vengo a presumirte, solo vengo a decirte. Es un orgullo seguirte. Llegó la inalcanzable reina, atraviesa, escali, desde Ocotequila. La bella. Suave el aroma, licenciado suave. Aún está el gordo. Gordo inútil.